Bien José, hemos compartido un día completo contigo, algunas preguntas que aún tenemos y quisiéramos que nos respondan. Tú has dicho que la mujer que recibe regalos es más propensa a ser violentada. Bueno, sí, sobre todo ahora que estamos en un paradigma económico y además en un paradigma de paz, en un paradigma, en un ciclo de paz. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en paz, las mujeres tienen iguales derechos que los hombres, cuando estamos en guerra no. Cuando estamos en guerra, las mujeres pasan a tener un rol menos preponderante porque es muy difícil que tú veas a una mujer en el frente de la guerra peleando, porque el rol de la mujer no es físico, es más bien intelectual y emocional. Si los ciclos de paz se extienden por mucho tiempo, como en Europa, la mujer y el hombre alcanzan los mismos niveles de derecho y de preponderancia en la sociedad. Por eso tenemos que apostar a que los ciclos de paz se extiendan. El nuestro tiene desde 1978 y 41 años y eso ha permitido que la mujer dominicana esté empoderada. ¿Qué significa eso? Que si tú eres igual a mí, tú tienes que pagar tus cuentas igual que yo. Entonces la mujer dominicana está empoderada a nivel intelectual, pero todavía en los barrios y en las comunidades marginales y rurales, la mujer económicamente sigue dependiendo del hombre. Cuando un hombre y una mujer salen por primera vez, el hombre paga. Cada vez que el hombre paga va adquiriendo derechos sobre la mujer. Derecho de propiedad dentro de su subcultura. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando la mujer lo quiere dejar, el hombre piensa en todo lo que ha gastado en ella. Y ahí viene el problema. ¿Pudiéramos decir que los feminicidios, uno de los factores es el factor económico? Sí, son tres factores que determinan los feminicidios. ¿Cuáles son los tres factores que determinan los feminicidios? Lo mismo que yo te dije en el vehículo, que eran los tres liderazgos fundamentales cuando veníamos en el vehículo. Primero, el tema de la seguridad que en la relación de pareja se transforma en la diferencia física entre un hombre y una mujer. El hombre es físicamente más fuerte porque el hombre está diseñado para labores de seguridad y casa. Y la mujer biológicamente, en principio, sus genes se organizaron para la maternidad y la recolección. Y el hombre fue diseñado para la casa y para la maternidad y para la seguridad, el cuidado del grupo. Hay otros animales como por ejemplo la hiena manchada donde la hembra es que tiene el rol de caza y de seguridad. Y el hombre y el macho tiene un rol de reproducción. En el caso de la abeja también, la reina es la que manda la hembra. Pero en el caso de los humanos, el macho tiene un rol más de protección y de provisión y de caza y la hembra tiene un rol de reproducción y de recolección. José, en el ámbito comunicación. Perdón, si lo que yo digo es, no siempre lo determina la violencia, está determinada por el aspecto económico o por el aspecto de la diferencia física, también por la religión. Yo te dije que son los tres liderados, el de seguridad, el económico y falta el de religión. La Biblia discrimina a la mujer. De hecho, la Biblia dice que a la mujer la sacaron de una cotilla nuestra. Pero mira que Dios es hombre, Jesucristo es hombre, el Papa es hombre, todos los obispos son hombres, los cardenales son hombres y los sacerdotes. No hay ninguna mujer que sea sacerdota, ni obispa, ni cardenala, ni mamá, ni diosa. Ve, todos son hombres. Entonces, esa estructura tan machista de la iglesia, siendo la iglesia la institución que más influye en la sociedad en términos culturales, hace que el hombre también se sienta en un lugar jerárquicamente hablando y lamentablemente hablando por encima de la mujer.